Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de Horas Salvajes de Jordi, Cielo y Fabra y vamos con el vídeo. Bueno, este libro es de Algar Editorial, Algar Joven, tiene 193 páginas y nos cuenta la historia de un chico que se ha quedado en su casa estudiando mientras sus padres y su hermana se han ido de viaje, pero de repente aparece una chica en su casa, la cual le han dicho que ha salido del manicomio, pero esta chica le demostrará que no ha salido del manicomio, sino que ha sido secuestrada. Nos contará toda la aventura de este chico con esta chica y todos los peligros que correrá. Me parece que es un libro con una trama o una premisa, por así decirlo, bastante interesante, que no se suele tratar en los libros. De hecho, creo que sería muy buen libro para leer en el instituto con jóvenes de 13, 14 o 15 años, ya que además se hace muy ameno, los capítulos son súper cortos y con los personajes te empatizas prácticamente desde el principio. Creo que está muy bien redactado, además los personajes están muy bien hechos, al igual que la ambientación y los recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.